Estamos hablando, hermano, de los tiempos belías, de cómo había una grande apostasía en estos tiempos, al igual que estos tiempos, y estamos diciendo que son señales del fin. Lamentablemente hay muchos obreros fraudulentos, como dice la Biblia, no solamente la Biblia habla de falsos maestros, falsos profetas, sino que también la Biblia habla de obreros fraudulentos, gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de ofrados, estamos hablando de gente que se pone en ellos mismos. Eso es lo que significa. Y lamentablemente el obrero fraudulento no presenta y no proyecta la visión completa. Y nosotros no podemos presentar, amén, aquí abajo, como todo está bien, todo se va a mejorar, cuando nosotros sabemos que todo lo que está ocurriendo, tanto políticamente, tanto en el gobierno, en la sociedad, aleluya, las naciones, guerras, rumores de guerra, y lo que está pasando a nivel de las señales de las potencias, serán como vidas, como dice la Biblia en Lucas capítulo 21, son señales que están gritando que Cristo viene a levantar la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cómo proyectamos el evangelio, que no estemos proyectando una media verdad a la iglesia, que puede producir un dormitario. Estamos hablando que la iglesia de Teatira fue reprendida por la indiferencia que tuvo ante que en medio de la iglesia de Teatira se había levantado una autoproclamada profetiza que enseñaba y seducía a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por tanto, nosotros como ministros responsables, obviamente, claro que nos interesa las almas, claro que nos interesa la necesidad, claro que estamos conscientes del trabajo que Cristo nos mandó hacer de echar fuera demonios, resultar muertos, limpiar el leproso, amén, el restaurar al caído. Pero también tenemos que anunciar las señales que están anunciando de que Cristo viene y no solamente, también instruir al pueblo para que no caigamos en el error, amén, aleluya, de estos tiempos finales. No seamos arrastrados por este error que está corriendo, al igual que cuando Pablo le escribió a su hijo Espíritu al Timoteo, que le dijo, ten cuidado con mi ley fileto, dice que la resurrección ya se efectuó y que su enseñanza calcome como gangrena, o sea, que su enseñanza era el último grito de la moda y estaba contaminando el cuerpo de Cristo como una infección, amén. Al igual como hoy en día han entrado miles, la Biblia dice que han entrado ministros encubiertos, falsos, que han cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Y todo esto es bíblico. Y el que no te habla de esta manera te está encubriendo una grande verdad, amén. Y lo que está provocando su mensaje es un dormital. Ahora bien, nosotros estamos predicando hoy bajo el tema, ya son las 11 y 20, combatiendo la apostasía. Estamos utilizando el modelo que utilizó el profeta Elías en los tiempos de una era sumamente oscura, en los tiempos de Israel, amén, gobernado por Acab y Jezabel, unos reyes perversos, amén, que estaban gobernando, aleluya, gloria en nombre de estos tiempos, el cual habían provocado que Israel se fuera al culto a Baal, gloria en nombre de Cristo. Entonces, usted conoce la historia, ya son las 11 y 20, queremos, amén, entrar en los puntos de lleno. La Biblia dice que Elías subió al monte Carmelo, gloria en nombre de Jesucristo, y allí le permitió a los falsos profetas, amén, hacer sus cosas. Y él dijo, el Dios que besía anda a fuego del cielo, ese sea vuestro verdadero Dios, ese sea el verdadero Dios. Porque hay algo que el enemigo está limitado, hay algo que Satanás no puede hacer, hay algo que Satanás no puede imitar, y es la manifestación genuina que produce el fuego del Espíritu Santo. Porque este fuego purifica, este fuego santifica, este fuego produce que la gente se vuelvan a Dios. es imposible que usted vaya a un culto, levante las manos, lloriquee, y usted se permanezca igual. No, 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 no. Eso es remordimiento, pero cuando hay una visita genuina del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, algo pasa, y es que produce un verdadero arrepentimiento. Una de las marcas de un verdadero avivamiento, el cual sucedió en el Monte Carmelo, fue que produjo un verdadero arrepentimiento. No puede haber manifestación, brinco y salto, y si eso no produce un verdadero arrepentimiento, o sea, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Lamentablemente usted no experimentó el fuego de la presencia de Dios, simplemente usted fue emocionado, o usted fue entretenido por un espacio de dos horas o tres horas, y a veces pagamos, aleluya, para ser entretenido, usted fue asaltado, pero el verdadero mover del Espíritu Santo produce algo en la vida del hombre, produce un arrepentimiento, por ahorita queremos llegar ahí. Número paso, número uno, ¿Cómo podemos combatir la apostasía? De acuerdo al profeta Elías, Elías utilizó un armamento poderoso. Número uno, la Biblia dice, el verso 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Amén. Dice, Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Número uno, Elías trajo y hizo un llamamiento, acercarse a él. Amén. O sea, número uno, punto número uno, dice acercaos, y dice que todo el pueblo se acercó. Nosotros en este tiempo, para poder combatir lo que estamos combatiendo, y uno de los propósitos, tengo el último video, si no me acuerdo en vivo, fue el uso y abuso de la apologética. Aleluya. Y estábamos diciendo que uno de los objetivos de la defensa del Evangelio, es convencer a los que dudan. Entonces, número uno, Elías trajo un mensaje, que produjo que el pueblo se acercara a él. Oh, gloria al nombre de Cristo. Y ese mensaje, aleluya, cuando Elías dijo, bueno, acérquese, el pueblo respondió al mensaje del profeta Elías, que el pueblo se acercó. Ahora, punto número uno, ¿qué está produciendo nuestro mensaje? Nuestro mensaje está produciendo que la gente se acerquen al verdadero Evangelio, o que la gente salgan huyendo, aleluya. Yo predicaba aquel domingo anoche, en el nombre de Jesucristo, donde estamos, a veces estamos predicando un mensaje, donde estamos proyectando, aleluya, una falsa espiritualidad, una falsa santidad, porque hoy en día parece que es pecado cansarse, parece que es pecado, la Biblia dice que Moisés, aleluya, viendo la zar saliendo, haciendo sin número de prodigios y milagros en Egipto. Este hombre con la vara y el respaldo de Dios dividió al mar rojo. Este hombre le hablaba a la roca y la roca botaba agua. Este hombre vio la gloria de Dios, pero un momento dado de la vida de Moisés, Moisés se cansó, y tuvo que venir un arón y un hur para levantar las manos. O sea, David también se cansó. Y a veces estamos proyectando un mensaje, donde a veces estamos proyectando, a la gente, que es pecado sentirse desanimado. No es pecado sentirse desanimado. El pecado es cuando ese desánimo te arrastra al pecado. No es pecado sentirse a veces agobiado, cansado del camino, pero el pecado está donde tú te refugias. Tenemos que aprender a refugiarnos en los brazos de Jesucristo. Tenemos que cuando nos sintamos cansados del camino, al igual que lo hizo Jacob, Jacob utilizó una piedra para descansar, y esa roca es tipo de Cristo. Y cuando hoy este hombre se durmió, dice que vio una visión. Ángeles bajaban y ángeles subían por una escalera. Y él decía, ¡Cuán terrible es este lugar! Y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hoy estamos predicando un mensaje donde la gente no se puede sentir identificado con el predicador. Porque a veces proyectamos una hipocresía que no estamos viviendo. El mensaje de Elías produjo que el pueblo de Dios se acercara. Que los que estaban dudando, yo siento presencia de papá, hoy no hay estudio, hoy te voy a predicar por la palabra. El mensaje de Elías, lo que produjo fue que el pueblo se acercara a Elías. ¿Qué está produciendo nuestro mensaje? ¿Qué está produciendo? ¿Qué estamos proyectando al pueblo? ¡Aleluya! Y a veces el pueblo vive frustrado, porque a veces el hombre de Dios no predica un mensaje humanizado. No es un mensaje blandito, es un mensaje humanizado. Yo predicaba anoche que la Biblia dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios hecho carne. Y cuando la divinidad, eso se llama la unidad, la hipostática, que dentro de Cristo habitaba dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, por primera vez estaban cohabitando en un cuerpo. Por eso es que vemos la historia que Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Por eso es que vemos en muchas ocasiones Cristo orando en el monte. ¡Aleluya! Repitiendo la misma oración, que sus sudores eran como gotas de sangre, pidiendo a Dios, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino que se haga su voluntad, porque Cristo sintió el combate que había adentro, que Pablo registraba en Gálatas, capítulo 5, que Pablo decía que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y estos sí se oponen, para que no hagáis lo que queráis. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Óigame, y si Dios, aleluya, habitó en carne y sintió a la humanidad, a veces nosotros estamos predicando un evangelio inhumanizado, un evangelio que ni los ángeles pueden vivir, hermano, un evangelio donde la gente no se siente identificada, que cuando a veces el hombre se siente desanimado, que cuando a veces vienen las cargas, las luchas, en vez de la gente sentirse, óigame, que hay un Dios de amor con los brazos abiertos, que está esperando para levantarte las manos, estamos proyectando que hay un Dios como un ogro, esperando que tú fallas para caerte arriba, y no hay un Dios que restaura, no hay un Dios que perdona, estamos predicando un evangelio a media, por un lado tenemos una gente que están predicando de un falso amor, y por otro lado estamos predicando, proyectando un Dios que parece un ogro, que no tiene misericordia, que solamente hay un Dios de juicio, y no hay un Dios que levanta al caído, alma mía, la gloria de Jehová, Elías predicó un mensaje, donde cuando él convocó, la gente se acercó a él, aleluya, que estamos predicando hoy en día, 787-702-4108, cuál es nuestro mensaje hoy en día, que es lo que estamos predicando, un mensaje que cuando la gente oye, óigame, salen corriendo, que estamos proyectando un Dios ogro, un Dios que no tiene amor, un Dios que no tiene oportunidad, por un lado tenemos una gente que no creen en la santidad, y por otro lado tenemos una gente que no creen predicar del amor, porque el día que tú predicas del amor, de la misericordia y la restauración, ese día está comenzando a que, a ablandar el mensaje mentira del diablo, aquí hay que predicar la palabra completita, de Génesis y Apocalipsis, hay que predicarla, por un lado tenemos una gente liberal, que no creen en la santidad, no creen en la rectitud de Dios, no creen en coger las cosas serias, un libertinaje extremo, y por otro lado tenemos una gente, que son, que no saben lo que es la misericordia, que no saben lo que es restaurar, tan como aquellos discípulos que caminamos con Cristo, y fueron a la tierra de Samaria, y los samaritanos no lo recibieron, porque iban directo a Jerusalén, y aquellos discípulos llegaron enojados, donde Cristo diciendo, Señor que pasa, vamos a orar para que le caiga fuego encima, y Cristo los miró y dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy, caminaban con Cristo, veían los miros de Cristo, pero todavía no sabían de qué espíritu eran, así hay un montón de gente, que alaban y glorifican a Dios, pero se han olvidado que hay un Dios que levanta al caído, parece que hay un Dios que no tiene misericordia, claro que hay un Dios que tiene misericordia, claro que hay un Dios que levanta, claro que hay un Dios que levanta al caído, claro que hay un Dios que te sostiene con la fiesta de justicia, y claro que hay un Dios que demanda santidad, y claro que hay un Dios que dice en la vida que sin santidad, nadie verá al Señor, pero primero dice, seguí la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Elías predicó, cuál fue el antídoto, cuál fue el, cómo combatió Elías la apostasía en su tiempo, predicando un mensaje que la gente se acercaba, oh gloria al nombre de Jesucristo, predicaba un mensaje que la gente se acercaba, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, 787, 787, 7, 7, 0, 41, 08, quiero leer tu petición en esta noche, quiero saberle dónde me estás escuchando, quiero saberle dónde me estás, aleluya, viendo en esta noche, sintonizando el programa, aleluya, Dios bendiga a la gente de República Dominicana, que están conectados por ahí, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, gloria al nombre de Cristo, oígame, aleluya, la Biblia dice hermano, que Elías predicó un mensaje, donde, donde la gente se acercaron a él, donde la, cuando, cuando él se, y para que la gente se acerquen a ti, tú tienes que tener credibilidad, y para que la gente se acerquen a ti, tú tienes que tener testimonio, yo quiero decirte algo, la Biblia dice que cuando la gente se acercaron a él, mire como dice el verso, el verso 30, vamos a leerlo otra vez, el verso 30, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, oh mira, mire que tremendo, ahí lo están saludando de México, de Orlando, de Quilín, Texas, Dios te bendiga, Samuel Caraballo, un abrazo, Tabasco, México, amén, Villahermosa, escuche bien, la Biblia dice que, el mensaje produjo, que se acercaran, segundo, la Biblia dice, aleluya, y se acercó, y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y mire que interesante, porque en el contexto del hebreo, la palabra arreglar, significa sanar, porque hay gente que dudan, porque hay gente que han sido heridos, en el campo de batalla, porque hay gente que están volviéndose, a la apostasía, y al libertinaje, porque hay gente que han sido heridos, por aquellos que dicen, que predican sana doctrina, porque hay gente que, mire cuando Elías predicó, la gente se acercó a él, y dice que arregló, y la palabra arreglar, en el hebreo, en ese texto, significa sanar, oiga, necesitamos un mensaje, que sane a la gente, oiga, necesitamos un mensaje, que sane a la gente, que sane al herido, yo te lo puedo hablar, yo soy hijo de pastor, llevo sirviéndole a Dios, toda mi vida, y cuando fui hijo de pastor, fui señalado, y yo me preguntaba, cómo es posible, que esta mujer me señale a mí, cuando su hija, está peor que yo, yo amo a Dios, quizás no estoy a la altura, que debo estar, porque era joven, pero amaba al Señor, pero aquella gente, que no sabe embriar, con la gente, ven toda la iglesia, porque hay gente, que están ocupando el lugar, que le corresponde al Señor, usted no cambia a nadie, yo como pastor, no cambio a nadie, yo predico santidad, yo predico lo que la Biblia dice, ahora, el Espíritu Santo, es el que se encarga, de cambiar, a las vidas, y hay un problema, que hoy en día, hay mucha gente, que quieren, ocupar, el lugar, que le corresponde, al Espíritu Santo, de Dios, y a su palabra, nosotros simplemente, predicamos, corregimos, exhortamos, pero el cambio, lo hace el Espíritu Santo, de Dios, hay gente, que quieren cambiar, la gente a la mala, y hay gente, que no saben corregir, hay gente, que no tienen tacto, hay gente, hermano, que lo que tienen, amén, la Biblia dice, que cuando tú, pastorela, no lo hagas, como el que tiene señorío, y hay gente, que no saltare, son unos jefes, y no son los líderes, el líder, pone el ejemplo, por eso que el apóstol Pablo, predicaba, y le enseñaba, a Tito, le dijo, preséntate tú, como ejemplo, de buenas obras, porque el líder, se presenta como ejemplo, el jefe, lo que hace es mandar, el jefe manipula, y hay un montón de manipuladores, en los altares, hay un montón de gente, manipuladores, que predican, que lo que hacen, es meter miedo a la gente, y dicen, si tú te vas a esta iglesia, el diablo te lleva, si tú te vas de este lugar, muchacho, el diablo te va a llevar, porque son manipuladores, hermano, hay gente que parecen, y no son, son instrumentos, del mismo diablo, que su táctica, para retener la gente, es la intimidación, es el miedo, es la amenaza, manipulan con la profecía, manipulan con el, así dice el Señor, y están llenos de demonios, alaba la gloria de Jehová, que yo también, sé predicar duro, cuántos alaban a Dios, y sin miedo también, hay gente que están llenos, de demonios, los altares, manipulando, por espíritu de Jezabel, que manipulan al pueblo, con el miedo, mire, Cristo nunca trajo, a la gente a él, por el miedo, él trajo a la gente, por amor, porque lo conquistaba, porque le hablaba diferente, le hablaba como alguien, que tiene autoridad, alma mía, alaba la gloria del Señor, Elías, dice que, se acercó, y arregló, y la palabra arreglar, significa sanar, alaba la gloria de Jehová, la palabra sanar, hay mucha gente, que están enfermos, hay mucha gente herida, en el campo de batalla, mire, hay gente que no quieren saber, de la iglesia, hay gente que no quieren saber, de la santidad, si los primeros, que lo hirieron, aleluya, oigan, mire, las guerras más grandes, que yo he tenido, no son con la gente de la calle, son con la gente de adentro, que alaban igual que yo, que glorifican igual que Dios, que predican lo mismo que yo, que se llaman de sana doctrina, que se llaman de santidad, la guerra más grande, que yo tengo hoy en día, no con los liberales, con los de adentro, con los hijos del diablo, con los fariseos, con los hipócritas, amén, que parecen, pero yo, como ya he alcanzado una madurez, yo sé que, aleluya, la santidad de Dios, por ejemplo, hay gente que no han alcanzado esa madurez, y dicen, mira, para allá, para eso yo vivo en santidad, si este es más malo que el diablo, amén, aleluya, hay gente que roban el agua, hay gente que mienten, hay gente que son unos embrollones, hay gente que tiene un montón de cosas, pero cuando usted los mira por fuera, se ven lindos, pero por dentro están pobrillos, hermano, porque, oígame, lo que conocen de Dios, simplemente es un mandamiento de hombres, como los fariseos, aleluya, que conocían de Dios, y lo único que conocían de Dios, es el mandamiento de hombres, a su nombre sea la gloria, oígame, y esto es una realidad, que no se puede tapar el cielo con la mano, dígalo que usted le dé la gana, diga que Omar Lugo está ablandando el mensaje, diga que Omar Lugo está cambiando el mensaje, pero usted sabe que, yo sé en quien yo he creído, yo he visto el panorama completo, donde quiera se esconde la hipocresía, y aquí el único que no falla es Jesucristo, mi mirada está puesta en Cristo Jesús, y mientras Dios me siga sosteniendo con la diesta de justicia, no cambiaré el mensaje, aleluya, por dos o tres lobos, rapaces, hipócritas y mentirosos, aleluya, que están disfrazados, detrás de una apariencia de piedad, pero por dentro son sepulcros planqueados, son fariseos, están muertos, no hay fuego de Dios, no hay presencia de Dios, lo único que le queda es una palabrería manipuladora a la gente, alma mía la palabra a la gloria de Dios, porque aquí es donde es que queremos llegar, porque la apostasía, y la defensa que presentó Elías, fue con hecho, cualquiera abre una página de internet, todo el día tirando tiros a los locos, pero quien predica con el ejemplo, quien se presenta como un ejemplo, ay santo Dios, quien se presenta y se proyecta como un ejemplo, aleluya, segundo punto, tercero punto, dice que tomó doce piedras, la palabra doce piedras significa, vamos a leer el verso 31, dice, y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, Israel será tu nombre, por ahí nuestro hermano, el pastor Samuel Rivera dice, estamos aquí predicando, el primero de Reyes capítulo 18, aleluya, cuando Elías subió al monte Carmelo, lo tercero que Elías hizo, fue doce piedras, y Elías dijo, mira, así es que se hace, la palabra doce significa el gobierno divino, y le estaba diciendo, mira, acércate, te sané, y te voy a enseñar ahora, el gobierno divino tiene que gobernarte, aleluya, el problema es que estamos predicando al revés, y se lo voy a probar por la Biblia, usted no puede predicarle santidad a la gente que no se han convertido, por favor, no se estén ignorantes, como usted le va a aplicar la palabra santidad, a una persona que no se ha convertido a Cristo, Dios mío, que Dios nos ayude, padre, la Biblia dice, hermano, tomó doce piedras conforme a las tribus de Israel, el cual había sido de la palabra diciendo, Israel será tu nombre, la palabra, el número doce significa gobierno divino, pero también Elías hizo algo, utilizó la palabra de Jehová, y usted sabe que Israel había perdido la identidad, y Elías, aleluya, lo que le estaba diciendo Israel, le estaba diciendo, tú no fuiste creado para ser un apóstata, tú no fuiste creado, aleluya, para ser un libertino, tú no fuiste creado, porque hay mucha gente que un día conocieron el poder de Dios, y fueron pentecostales de la cabeza a los pies, y hoy en día están en unos sitios que se están muriendo espiritualmente, donde a la manifestación del Espíritu Santo le llaman desorden, donde usted no puede, aleluya, darle libertad al Espíritu, oh gloria a Dios, y Dios le estaba diciendo a esa gente, Elías lo que estaba predicando palabras, porque la palabra es lo que le da identidad a la gente, la apologética, la defensa del Evangelio, tiene que utilizarle la palabra, hay que utilizar la palabra como herramienta, aquí tu opinión, lo que tú piensas, lo que tú crees no vale, aquí lo que vale es la palabra, pero el Señor siento a veces vergüenza ajena, por muchos ignorantes, gloria al nombre de Jehová, por muchos que se creen que dicen que hay que hacer profundidad bíblica, amén, y a los que tienen profundidad bíblica, le tiran y dicen, eso es un palabrero, lo que pasa hermano, aleluya, es que la gente hermano, aleluya, siempre andan el mediocre, siempre se siente intimidado por aquel, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, que Dios ha levantado, gloria al nombre de Jehová, con una gracia especial, cuando me dicen el nombre de Jehová, hoy estamos hablando bajo el tema, combatiendo la apostasía, utilizando el modelo que utilizó el profeta Elías en el monte Carmelo, punto número uno, repaso, repaso, punto número uno, dice, acercado, que mensaje estamos predicando, tenemos que predicar un mensaje donde la gente se sientan, que se acerquen a Dios, no que se sientan espantados por el mensaje, dice que arregló el altar, la palabra arreglar significa sanar, tercer punto, cojo yo doce piedras, le estaba diciendo, Cristo necesita gobernar vuestras vidas, cuarto punto, le estaba diciendo, por palabra de Jehová, Israel será tu nombre, le estaba devolviendo la identidad, porque hay gente que en el camino, han perdido la identidad, Israel significa el príncipe de Dios, Israel significa el que lucha con Dios y los hombres y vence, oh gloria a Dios, aleluya, hoy Dios quiere devolverte la identidad, usted no es una basura, tú no eres del suelo, aleluya, tú no eres para que la gente te pisoteen, tú no eres lo que la gente dice que tú eres, aleluya, oiga, Dios lo que está diciendo Israel, está devolviendo la identidad, le está devolviendo la posición, porque hay gente que el diablo le ha robado la posición, hay gente que el diablo le ha robado la identidad, hay gente que Satanás se ha encargado a través, ¿por qué? porque hay gente que escucha más la voz de los hombres que de Dios, y cuando usted escucha la voz de los hombres, para los hombres usted no sirve, para los hombres usted no predica como ellos quieren que usted predica, para los hombres usted no vale, pero para Dios usted vale, por eso hermano, aquí hay que madurar espiritualmente, y apagar todas esas voces del diablo, porque hay profetas de Dios, y hay profetas del diablo, hay gente que la boca de ellos, el mismo diablo la utiliza, para desanimarte, para desalentarte en el camino, para que te desenfoque, hay gente que la boca de ellos son instrumentos del mismo diablo, la lengua es inflamada por el infierno, amén, como dice Santiago, hay gente hermano que sus palabras, la gente no le importa, yo estaba hablando con unos ministros en estos días, y vamos a lo que dice la Biblia, el carácter de los hombres postreros, que no tienen misericordia, a ellos no le importa que uno tenga hijos, a ellos no le importa la familia de uno, a ellos no le importa que tú te apartes, ¿por qué? porque no tienen misericordia, a gloria al nombre, pero aquí usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, no escuche la voz de los hombres, aquel que salva se llama Dios, aquí yo he aprendido que la Biblia dice, que el único que tiene poder para salvar o condenar, se llama Jesucristo, aleluya, los hombres podan dictaminar lo que le ve la gana, pero aquel que tiene el poder para salvar o condenar, se llama Jesucristo, no son los hombres las llaves de la salvación, le pertenecen a Jesucristo, no a los hombres, alguien que lo alabe, aleluya, o diga algo por ahí, alaba la gloria de Jehová en esta hora, dice la palabra hermano, que Israel será tu nombre, cuarto hizo zanja, aquí es donde aplica el mensaje de la santidad, luego que los acercó, luego que los sanó, luego que le devolvió la identidad, la Biblia dice que Elías, cuando arregló el altar, verso 32, ¿qué dice? Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran doce medidas de grano. La palabra, esa zanja, lo que tipifica es la santidad, usted no puede venir a predicarle santidad a gente que está enferma, porque usted lo que está creyendo son hipócritas, usted no puede predicarle santidad a una persona que todavía no ha pasado por los principios fundamentales de la palabra de Dios, porque usted lo que está creyendo son unos hipócritas, oígame, creemos, la gente viene del mundo, y rápido viene ahí la insistencia, quita del pantalón y ponte una falda, y a veces la gente se quita el pantalón y se ponen una falda, y se retratan por Facebook y dicen antes y después, pero ¿qué me dice a mí que la sensualidad no está, que todavía está ahí? ¿qué me dice todavía que la lujuria no está ahí? ¿qué me dice a mí que todavía, amén, el adulterio no está en el corazón, que el bochinche, que el pleito, que el celo, que la ira, que la contienda, todavía está en el corazón, porque es más fácil arrancarlo de afuera que arrancarlo de adentro, por eso es que la santidad tiene un orden, y la Biblia dice en primera de San Luisense, capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz, santifique por completo todo vuestro ser, coma, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible para la venida de vuestro Señor, oígame, que por donde empieza, por el espíritu, por el alma y por el cuerpo, y nosotros estamos al revés, empezamos por el cuerpo, amén, aleluya, y lo que estamos creando es una banda de bandidos, que parecen y no son hipócritas, que tienen bochinche, que tienen contiendas, que tienen disensiones, que lo que quieren es destruir por dentro, estamos creando, amén, una granja de fariseos, por eso que en la iglesia, usted va a ver que, amén, aquí, dejamos que sea el Espíritu Santo el que obre, claro que la enseñamos, pero no obligamos a la gente que sea el mismo Espíritu Santo, que le arranque los embelecos del diablo, amén a la gente, por eso hay gente hermano, que se apartan en los cinco minutos, cambian la foto de Facebook, con todos los embelecos de antes, porque lo que hicieron fue esconderlos en una gaveta, pero cuando usted renuncia y vive una santidad genuina, usted va a la gaveta y no guarda los pantalones, usted va a la gaveta y no guarda las pantallas, usted va a la gaveta y no guarda las cadenas, usted lo bota al zafacón, porque realmente usted tuvo un genuino encuentro con Jesucristo, aleluya, se fueron la gente por ahí, aleluya, por eso es que hay que predicar un mensaje genuino, un mensaje bíblico, un mensaje, aleluya, como está la Biblia de Génesis Apocalipsis, y yo hablaba aquí que usted busca a los profetas, y fue el más profeta que predicó duro, y predicó de juicio, siempre va añadido con una consolación, y ese es el balance, y hay gente que no tienen balance, que creen que es aleñazo, que es afuetazo, se creen que están cruzando una línea peligrosa, que le corresponde al Espíritu Santo, a su nombre sea la gloria, por eso es que la Biblia dice que después que Elías hizo todo eso, hizo zanja, le estaba diciendo, cuando usted hace zanja pasa algo, y es que usted está creando barrera, de ahí para adelante no pasa nada, por eso es que primero hizo la zanja, y después que hizo holocausto, la palabra holocausto en su etimología, significa quemarlo todo, porque cuando usted enseña santidad, sobre el altar va a haber una adoración santa, como dice Romanos capítulo 12 verso 1, aleluya, 787-702-4108, de donde nos escucha, quiero saberle a usted, por aquí vamos a leer un par de mensajes, aleluya, whatsapp, bueno, vamos a leer un momento, dice oración, oración por dirección, para que Dios ayude a tomar, la mejor decisión para mí, y mi familia, gracias, Dios les bendiga, amén, area code 860, area code 216, amén, pastor Omar, nos estamos gozando, desde Equilibrio en Ohio, el, ah, comodidad, de mi hogar, amén, Melvin, y Sailin, amén, eso es, mete de candela, bueno, aleluya, bueno, ahí estamos, Dios bendiga a mi hermano, Will Rosales de Canadá, un abrazo a mi hermano, aleluya, nos están, se deje, están gozando, bueno, aleluya, area code 717, Dios les bendiga, gozando con la poderosa palabra, de Redding, Pensilvania, Franklin Beltrán, desde Puerto Rico, Dios bendiga, poderosa palabra, y gloria a Dios, Bárbara de Isabela, 787 de Isabela también, Dios les bendiga, desde Isabela, a qué hora son los cultos de los domingos, estamos a las 7 aquí, amén, le invitamos a todos, estamos en la calle Progreso, amén, estamos en la calle Progreso número 20, aquí la que baja el tribunal, la quinta boca calle, tres bocas calles antes de la plaza pública, aquí le esperamos con los brazos abiertos, estamos creyéndole a Dios por una cosecha de alma gloriosa, para la gloria de Dios, dice por aquí, me queda, aleluya, me queda 12 minutos, dice por aquí, aleluya, se siente su presencia, la tibieza empieza, la hipocresía, la carnalidad, los que están dentro, Jesucristo vino a sanar los quebrantados de corazón, aleluya, Dios bendiga a la gente que están ahí, Dios bendiga, la familia Lucas, el Santo Domingo, se oye, Candela, Dios les bendiga a todos, 787, 702, 4908, me quedan dos puntos, amén, el verso qué, Romano 12, Romano 12, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional, racional, o sea, cuando hay esa zanja, que tipifica la santidad, todo lo que va a estar en el altar es santo, porque nada puede pasar de esa zanja para acá, que no sea santo, por eso que la ofrenda que utilizó, Elías fue la ofrenda de los cautos, los cautos significa quemarlo todo, solo hay 50, estamos por encimitas, tuvimos problemas técnicos, al principio, aquí donde quiero llegar, holocausto, una adoración que agrada a Dios, le estamos enseñando cómo adorarlo, o sea, le estamos enseñando intimidad con el Señor, esta fue la, como Elías contrarrestó la apostasía en sus tiempos, la Biblia dice que Elías oró, y cuando Elías oró, y todo estaba en su lugar y en su orden, dice que cuando oró, fuego descendió sobre el altar, aleluya, Elías no fue allí a dar una clase de teología, Elías no fue allí a dar una clase de retórica, de homilética, aleluya, de oratoria, no, 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 Elías fue con ejemplo, Elías fue con palabra de Dios, y Elías fue con manifestación de Dios, yo tengo un problema, porque yo me creí en Pentecostés de la cabeza a los pies, y hay un problema que yo tengo, es que en muchos lugares dice santidad Jehová, y Dios para que se mueva, hay que cantarle 500 coros, si hay santidad de verdad, y sana doctrina, porque es que Dios no hay libertad, para que el Espíritu de Dios no se mueva, yo creo en una sana doctrina, sazonada, con la unción del Espíritu Santo de Dios, se fueron los de chat, se cayó, amén, se cayó todo esto, la señal del wifi, y se fue todo el mundo, porque el lenguaje que conoce Israel, es que Israel sabía que Dios, es un Dios de fuego, aleluya, Dios es un Dios que se manifiesta en el fuego, y cuando hay alguien que ha conocido a Dios, y cuando Dios se manifiesta, si ellos sienten esa manifestación, la manifestación de Dios, ellos saben porque han conocido, la verdadera manifestación de Dios, aleluya, aleluya, el problema es que tenemos hoy, una sana doctrina apagada, muerta, seca, jaquítica, sin presencia, sin respaldo, aleluya, se fueron del chaje, cayó el wifi aquí, aleluya, se oye, no se oye, y Elías dice, a ver, que cuando cayó el fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en las angas, porque el fuego que desciende, es un fuego purificador, que quita toda la inmundicia, que quita todo lo que no le agrada a Dios, aleluya, y cuando esto pasó, dice, viendo todo el pueblo, se postraron y diciendo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, aquí lo que convence, no son nuestras argumentaciones intelectuales, aquí lo que convence, es el respaldo de la presencia de Dios, es una palabra sazonada, con la manifestación del Espíritu Santo de Dios, aleluya, me quedan como algunos minutos, aleluya, y hay un problema, que hay que volver a la manifestación del Espíritu Santo, y el problema es que hay un pueblo, que ha crecido en una incredulidad, porque ahora la gente dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? Pues mire, yo soy criado en este Evangelio, aleluya, y había unas manifestaciones del Espíritu Santo, que Dios si hablaba, Dios si se movía, Dios si cambiaba, y ahora con tanto conocimiento, lo que hay una apagadera, hay un acuestionamiento a Dios, y a lo que Dios quiere hacer, que ha provocado una dureza de corazón en el pueblo, claro que hay manifestaciones que no son de Dios, aleluya, pero se ha metido una incredulidad, que hay gente que han caído, yo creo que están blasfemias por el Espíritu Santo, cuestionando cómo Dios se mueve, pues mire hermano, le tengo noticias, el diablo imita lo que es de Dios, aquí hay un problema que hoy tienen que identificar, quién está imitando a quién, y el diablo siempre ha imitado a las cosas de Dios, aleluya, así que yo creo que me quedan, no sé, aleluya ya, Miguel, dime cuánto me quedan, aleluya, leemos aquí, Dios bendiga, desde Kissimmee, Florida, 787, Dios bendiga, Roberto Ortiz, desde Seattle, yo creo que es Washington, aleluya, un abrazo, gloria a Dios, ahora dicen amén, dice Dios bendiga, hermano Pastor Hugo, bendiciones, siga adelante, predicando la palabra, después de ver aquí, de la familia de los ángeles, mi nombre es Oswaldo Tecum, aleluya, la gloria del Señor, gloria, a Dios damos gloria, un abrazo, dice por aquí, oren por mí que estoy, asistiendo a una iglesia, que conocí en este estado, pero no siento mucho el gozo, como en mi iglesia, de la, amén, en Canóvara, bueno, problema hermano, que tenemos que volver a una adoración bíblica, que produzca el fuego de Dios, esos liberales allá, con ese pari que tienen, que obviamente es de la carne, y cuando usted viene a una iglesia, esa es la doctrina, la gente ni puede alabar a Dios, y dice que son libres, y eso, eso es devocional, que parece hermano, un cementerio, porque es que no hay una santidad de verdad, Dios habita la santidad, y si hay santidad, Dios tiene que moverse, su nombre es a la gloria, Dios bendiga, desde búfalo, no yo, el pastor, José Mende, es cierto, cuando predicamos lo que el Espíritu manda, de acuerdo a la necesidad del pueblo, produce bendición, hermano, tenemos hermanos, hermanas, que han cambiado, sin tener que esforzarlo, eso es, ese es el cambio del Espíritu, aquí está un pastor testificando, amén, aleluya, cinco minutos me quedan, dice por aquí, aleluya, y ese es el cambio que queremos, el cambio del Espíritu, Dios bendiga a la gente de Springfield, Hill, Florida, Víctor, y Tatiana, hijos, oración por fortaleza, para que Jehová se glorifique, y este mensaje, pues esto es un poquito, porque este mensaje, yo lo voy a meter al orden, aleluya, para desarrollarlo, y predicarlo, esto es, amén, medio pocillo, gloria al nombre de Jesucristo, para que vaya saboreando, combatiendo la apostasia, como lo hizo Elías, y lo hizo con la presencia, con la demostración, preséntate tú como ejemplo, por eso que el apóstol Pablo, en su segunda carta, a Timoteo le estaba diciendo, pero que pasa, aviva el don del fuego que está en ti, pero antes de eso, le estaba diciendo que, tiene que haber en él, yo sé que en ti hay una fe no fingida, y esa fe es sin hipocresía, literalmente significa, pero le estaba diciendo, que a esa fe le tienes que añadir fuego, a esa sana doctrina, hay que añadirle el fuego, a esa santidad, hay que añadirle la presencia, y el sazón del Espíritu Santo, aleluya, yo creo que los tiempos, de los milagros no han pasado, yo creo que los tiempos, del autismo del Espíritu Santo, no han pasado, creo que todavía Dios sana, Dios liberta, Dios resucita hasta los muertos, si quiere, Dios es Dios, vamos a orar para arriba, para el cielo, nos quedan, aleluya, gloria del hombre de su Cristo, amén, aleluya, nos quedan unos minutitos, vamos a orar por todos aquellos, nuestros hermanos, que han estado en sintonía, oración, gloria de Dios, para que Dios sane, y Dios liberte, vamos a orar, Fredito, para que Dios haga, conforme a su voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra, Jesús, y yo he hablado que tú sanas, que tú haces milagros, Padre, que tu brazo no se ha cortado para hacer maravillas, Padre, en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesucristo, te pido los que están por restauración de matrimonio, Padre, por los que están enfermos, por los que necesitan fortaleza, por los que necesitan dirección, por los que necesitan liberación, yo te pido, Padre, que tú sanes, que tú rompes las cadenas, que tú libertas al cautivo, que tú des fortaleza al que necesita al débil, al que está, aleluya, en el camino debilitado, que tú le des fuerzas nuevas, como la del águila, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, anima, fortalece, establece, Padre, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra, que seas tú, Dios mío, sanando, libertando, y restaurando para la gloria, y la alabanza de tu nombre, a ti, la gloria, y a ti, la honra, en el nombre de Jesús, nos veremos con el favor del Señor, el jueves a las 5 de la tarde, jueves a las 5 de la tarde, jueves a las 5 de la tarde, por este canal, amén, www.maranataradioministry.com, jueves a las 5 de la palabra, caminando a la luz de la palabra, así que, un abrazo, amén, todos nuestros hermanos, que han estado viendo, amén, de diferentes lugares, un abrazo, si estás en el área, entre Isabela, entre Moca, San Sebastián, Aguada, aquí estamos los lunes, miércoles, viernes y domingo, a las 7 de la noche, celebrando la fiesta a Jehová, me puede llamar, y gustosamente, le estaríamos atendiendo, así que, Dios me lo bendiga, un abrazo, así que, llévatelo técnico, Dios me lo bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.